No necesito más de nada, ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez, créeme por qué, créeme y verás, no acabará más Con deseo escrito en alto, que vuela ya, mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme por qué, me haría daño ahora, ya lo sé Hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya no se cierran los dos Pues sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo ahora, que sea una vida, sea una hora No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Créeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme por qué, me haría daño una y otra vez Si, entra en mi realidad, hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer, necesitas vivirme un poco más Víbeme sin miedo ahora, que sea una vida, sea una hora No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Víbeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro El rosa abierto en mí, la fantasía, me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión, la vida mía, me enfocas, me diriges, pones las ideas Víbeme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro